El programa Ventaneando lleva aproximadamente dos décadas al aire y ha sido una emisión que ha caracterizado la cultura mexicana hasta este momento, ya que varios medios de comunicación aseguran que está a punto de ser cancelado, ya sea por su avanzada edad o los conflictos que han protagonizado. Se dice que la emisión está a punto de cerrar, tras misiones en TV Azteca. Desde que se fueron a Tala Sarmiento y su cuñada, Jimena Lachocopérez, el programa Ventaneando ha tenido unos altibajos enormes. A veces está en los números más altos del rating y a la mera hora baja en picada. Sus figuras principales o ya se fueron o están a punto de irse. Comencemos por la cabeza de este programa, la jefa de jefas, Patty Chapoy. La conductora ya pasa las siete décadas y se dice que ya está cansada de la emisión. Por eso es frecuente que ya la veamos menos tiempo saliendo a cámara. De hecho se dice que Patty Chapoy desde hace dos años ya le quería pasar la batuta a alguien más. Ya se quería quitar esa responsabilidad gigante de los hombros. Y si Patty Chapoy es la capitana, su tripulación poco a poco ha ido saliéndose del barco. O se van o los obligan a irse. En el caso particular de Pedrito Sola ya se le empieza a ver cansado, debido a que también sobrepasa los 70 años. Sus múltiples achaques y enfermedades lo han llevado a pensar en ya retirarse de la televisión. Porque además dicen que este conductor se dio cuenta del gigantesco éxito que ha tenido en redes sociales. Cosa que lo ha puesto a pensar debido a que le pagan mucho más y trabajaría desde su casa. Pedrito Sola está a nada de jubilarse. Y en otra situación, en otro cuento, en otra historia. Con un caso sumamente diferente. Tenemos a Daniel Bisoño. Varios medios de comunicación dicen que este conductor ya está a nada de salirse de TV Azteca. Pero así que digamos salirse, salirse, pues no. Más bien lo quieren sacar. Dicen que el conductor de Ventaneando ya está harto del programa. Y esto le ha llevado a volcar su enojo. A través de conflictos personales. Y comentarios sumamente inapropiados. La frustración de Bisoño es tanta que cada semana genera un nuevo conflicto. Esto sin importarle ni un poco las consecuencias que puede tener. Los altos medios de TV Azteca ya están hasta el copete de esto. Y ya no están dispuestos a poner las manos al fuego por Bisoño. Lineth Puente, Mónica Castañeda y hasta el nuevo valor Ricky Manjarrés. No pueden con el peso gigantesco de Ventaneando. Y mucho menos quieren quedarse con tanta responsabilidad. TV Azteca está viendo que el programa ya está en las últimas. Por lo cual desesperados, están empezando a ser pilotos. Por si de un momento a otro los principales conductores deciden irse. Y así ellos mínimo contar con un plan sustituto. Patty Chapoy le está pidiendo a todos y cada uno de los santos que por favor Bisoño. Se empiece a comportar y ya no genere más polémica. Además de que por supuesto pide por la salud de Pedrito sola. Y aunque ella tenga que aguantar a su cuñada, a Tala Sarmiento. También está suplicando que la Chocopérez reconsidere regresar a México. Ventaneando es uno de esos programas que en su momento eran tan pero tan populares que todo el mundo conocía de él. Ahorita únicamente lo conocen por Daniel Bisoño y sus conflictos. Será una buena opción para TV Azteca de plano y a ponerle punto final a esta emisión. Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que el programa Ventaneando de plano llegue a su fin? ¿O crees que los ejecutivos de TV Azteca tengan un plan B y los demás conductores puedan sustituir a los conductores principales? ¿Crees que las polémicas de Daniel Bisoño se las esté buscando él mismo para que así lo puedan correr? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.